En el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente, el Instituto Fermín Mayorga desarrolló una exposición de trajes de reciclaje, así lo dio a conocer la docente Alma Lainez. En la clase de Ciencias Naturales estamos realizando una pequeña exposición de lo que es lo nuestro, de lo que es nuestra naturaleza, dándoles a conocer a ustedes que podemos hacer uso de todo este material reciclable que los muchachos han tomado a bien, elaborar un disfraz de un animalito. Así es, es muy importante enseñarles a los alumnos el método de reciclar. Exacto, ellos esta semana en la Semana del Ambiente están reutilizando, reciclando la basura, ¿verdad? Y aprendiendo dónde depositar la basura, ¿verdad? Porque muchas veces como estudiantes no tienen ese hábito. Es muy importante esta acción porque es exagerada la cantidad de basura que se hace en lo que es nuestro mundo. Claro, usted sabe que cómo está la ola de calor y pues tenemos que enseñar a los jóvenes a tener un ambiente saludable, nuestro planeta limpio. ¿La mecánica de ahorita va a ser solo exposición o va a ser un concurso? No, es una exposición en la clase, en mi clase, ¿verdad? Porque recuerde que somos dos maestras de ciencias naturales pero cada una desarrolla las actividades que más desea, ¿verdad? Entonces en mi clase con los alumnos de noveno grado estamos realizando esta pequeña exposición que ellos van a explicar de qué elaboraron su disfraz y pues... ¿Qué modalidades están entrando ahorita en los jóvenes de carrera, de ciclo? No, ellos son de noveno grado, son alumnos de noveno grado, en la clase de ciencias naturales. Maestra, esas palabras a las personas para que tengan conciencia y también podemos aprender algo del reciclaje. Bueno, todos los días son días del ambiente, ¿verdad? Entonces tenemos que depositar la basura en su lugar, amemos nuestro planeta y porque día del ambiente no es solo hoy sino que son todos los días de nuestra vida. Con trabajo de campo de Fabricio Portillo, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión de Mías, Córdoba.